Buenas tardes mi gente, encantado de verlos de nuevo en mi canal y hoy yo voy a hacer unas empanadillas de carne de res, ok, y voy a hacer la masa de las empanadillas o pastelillitos como le quieran decir, yo también las voy a preparar, ok, así que vamos rapidito, ok, a lo que vamos, voy a poner la carne, lo que es la carne, esto es casi una libra, muy poquito falta para hacer la libra, voy a prender esto, que es lo primero que uno hace y voy a ponerla aquí a que se vaya cocinando un poquito para entonces ponerle lo que son los materiales, ok, lo que lleva, ok, así que voy a ponerlo por aquí y un platito para poner lo que son las cucharadas, como eso aquí, voy a prender también la estufa porque voy a ponerle lo que son papas, papas bien picaditas, voy a hervirla, las piqué bien picaditas, chiquititas y se la voy a ponérsela también y entonces a la carne vamos a empezar a sazonarla, voy a ponerle un poquito de ajinomoto, que le digo que siempre me gusta echárselo porque le da un buen toque, le voy a ponerle lo que es un poquito de ajo nada más, ok, un poquito de ajo en polvo, voy a ponerle lo que es el sobrecito de sazon hace, vamos a ponerle, y le vamos a ponerle sofrito, una cucharita de sofrito, ok, le voy a ponerle el cilantro frío también, y todo esto yo lo voy a mezclarle, darle un poquito de ajo, no me quiero quemar, todo esto lo vamos a ponerle a cocinar, este va a ser el relleno para las empanadillas o como ustedes le quieran llamarle, pastelillo, en Puerto Rico le decimos, pastelillo, empanadilla, como quiera le decimos, ok, y entonces voy a ponerle un poquito de pasas, yo a mi me gusta echarle pasas porque pone, le da como un dulzón, pues yo le echo de la roja, pero como no tengo de la roja ahora, pues voy a echarle de colores un poquito, ok, unas pasitas, porque eso le da un toquecito bien rico, a lo que son mis empanadillas, ok, y entonces ya que le puse el sofrito, el cilantro, la pasa, el ajo en polvo, le voy a ponerle lo que es un poquito de comino, también, el comino, me encanta echarse la carne también, ok, un poquito de comino, y ahora, que ya la carne blanqueó, pues lo que voy a hacer es que le voy a ponerle la salsa, ok, la salsa, y lo voy a dejar ir cocinando por ahí, suave, es lo que voy a prepararla, no le echar pote de salsa, es medio potecito de salsa, ok, nada más, y ahora lo voy a tapar, y lo voy a dejar, lo voy a dejar, tapado, a que se vaya cocinando y vaya botando su jugo, ok, así que, denme un breakcito un momentito, bueno, mi gente, estamos para atrás, ya le puse lo que son las papitas, yo he hecho una papita picadita en pedacitos, pedacitos pequeños, la herví un poquito en agua, ok, agua sola, sin sal ni nada, ok, y ahora le voy a ponerle lo que son unos poquitos de pimiento, ok, y, ya esta carnecita, se puede decir que ya está, ok, ahora yo voy a hacer lo que es la, a preparar la masa, ok, vamos a la masa, voy a poner por aquí, tres tazas, dos, dos tazas y media, ok, dos tazas y media, de harina, dos tazas y media de harina, vamos a quitarla por aquí, y, voy a poner una cucharita, de mantequilla, en el agua, en una tacita de agua, y lo voy a disolver, ok, una cucharada, de mantequilla, en el microondas, ya vengo por ahí, y, voy a ponerle lo que es, una cucharadita, de baking, powder, aquí una cucharita, a lo que es la, la harina, ok, voy a ponerle un poquito de sal, también, y, voy, a ponerle, esto yo lo voy a pagar, porque ya esto está, y entonces voy a preparar, ahora voy a, voy a ponerle, lo que es el agua, con la mantequilla, a la harina, dos tazas y media, de harina, una cucharita, de baking powder, de sal, un poquito, y ahora le vamos a ponerle, lo que es, el agua, con la mantequilla, ok, por aquí está, aquí vamos, ok, vamos por aquí, la preparo, después que la prepare, la voy a dejarla, descansando, algunos, 20, 20 minutos, de 20 a media hora, lo voy a dejar descansando, ok, para que la masa, se, crezca, lo que va a crecer, recuerden que le eché, un poquito de baking, de baking powder, que va a hacer que la masa, crezca un poquito, así que, ya volvemos para atrás, un break, así tiene que estar la masa, miren, así, ok, una bolita, se tapa ahora, con papel, con papel transparente, y volvemos ya mismito, regreso, volvemos para atrás, mi gente, aquí ya está el aceite, está, la masita, miren, tiernecita, y vamos a empezar, lo que es, a estirar, si ustedes no tienen, eh, un rolito de esto, no importa, lo hacen con, un vasito, con una botella, con lo que puedan, ok, entonces vamos a estirar la masa, ok, vamos a ver si, es el del, lo que es la estufa, ok, vamos a estirar la masa, y vamos a preparar, lo que son, los pastelitos, esta panza, miren que rica quedó, estamos, miren la carnecita, que rica, para que la vean mejor, ok, poniendo por aquí, y, la doblamos, ok, nos ayudamos, yo la corto un poquito, pero también la puede dejarla así, y le queda bien, cronchito, bien, lo que es, tostadito, pero, si no, se lo corta, queda con el, con el tenedor, y así, vamos a ir haciéndolo, uno a uno, ok, y volvemos para atrás, bueno, aquí voy a ponerlo, a sofreír, ok, mis pastelitos, por aquí, y, ya mismito, volvemos otra vez, con ellos terminados, ok, bueno, mi gente, ya, están lo que son, los pastelitos, las empanadillas, aquí las vamos a sacar, mmm, huelen divinas, divinas, ok, y así, ustedes también lo pueden hacer, pueden hacerlo con queso, ok, yo voy a hacer, un par de queso también, pero, eh, pueden comprar, ya la masa hecha, ok, y, espero, que les haya gustado, mi video, que lo hagan, con queso, miren, lo pueden hacer con diferentes quesos, y así, y lo quiero decirles, que espero que les gusten, empanadillas de carne de red, no se olviden de darme un like, y no se olviden de inscribirse, y volverlo otra vez, a ver mis videos, así que Dios me los acompañe, bye bye, y, y,